Se han localizado fusiles de asalto. La Policía Nacional Civil permanece en la Escuela de la Aldea Semuy 2, Estorizabal, ubicado precisamente en este lugar del nororiente del país. Y vea usted, se han localizado armas de grueso calibre. Estamos hablando de que luego de la inspección, la recuperación de los cuerpos, también el avance de las fuerzas de seguridad, pues ahora tenemos específicamente estos fusiles de asalto que se han localizado en Semuy 2, esta aldea donde fueron masacrados los agentes, los oficiales, los elementos castrenses de la Marina Nacional. Son seis fusiles de asalto. Juan Víctor Castillo está con nosotros y nos tiene mayores detalles. Adelante. ¿Qué tal, Axel Cardona? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes de Tele23. Hace pocos minutos la Policía Nacional Civil está confirmando que se logra ubicar estos fusiles, específicamente seis en el área del conflicto el día de ayer, cuando se confirmó lamentablemente un ataque violento contra elementos del ejército de Guatemala. En las implantaciones de Palma, específicamente, la policía localiza seis fusiles con nueve cargadores y municiones, esto en la aldea Semuy 2, en el Estorizabal. El reporte de la PNC, Axel y televidentes, agrega que fue necesario que los comunitarios en su idioma materno, quechí, inmediatamente trasladaran hacia los elementos de la Policía Nacional Civil el lugar donde se encontraban abandonados los fusiles. No se ha establecido con certeza si le pertenecen a los elementos del ejército de Guatemala o fueron utilizados por el grupo de gente que atacó a elementos castrenses. Esa es una circunstancia que ya se tendrá que determinar por parte del Ministerio Público que, en su informe hace pocos minutos, ha detallado que continúa en el lugar, en Semuy 2, en el Estorizabal, donde se reportó todo este conflicto. Axel, es el momento del reporte que maneja la Policía Nacional Civil y que permanece en este lugar. Exactamente por una imagen que podemos visualizar, es el área de la escuela pública de esta aldea donde se trasladaron los cuerpos de los elementos castrenses y, se presume, fueron ejecutados en este lugar. Juan Víctor, cuando hablamos de seis fusiles de asalto, estamos hablando de que es tal y como se habría rumorado, la comunidad que está aliada al crimen organizado, al narcotráfico en esta localidad, está armada hasta los dientes, es decir, armas de grueso calibre y granadas de fragmentación, entre otros más. No se puede especular, pero es parte de la realidad. Prácticamente estamos hablando de que 200 campesinos formaron parte de un escudo humano para poder respaldar al narcotráfico. Fue evidente, Axel, que el grupo de campesinos superó a los elementos del ejército de Guatemala cuando efectuaban su recorrido, su patrullaje, para ubicar una aeronave ilícita que ingresó al país, pero se determina como punto básico a quién le pertenecen estos fusiles, si son Galil, si le pertenecen al ejército de Guatemala, o fueron utilizados por los pobladores para la emboscada a los elementos castrenses, pero será el Ministerio Público que logra determinar esta circunstancia. Y fue claro, el postero en su momento, el postero del ejército, al detallar que, incluso lo dijo también el ministro de la Defensa, los elementos del ejército fueron recibidos a disparos por este grupo de pobladores armados, e incluso utilizan niños y mujeres como un escudo humano para protegerse, y es por ello que también resultaron heridos algunos pobladores que se encuentran en el Hospital de Altavera Paz, pero ya las investigaciones le competen eminentemente al Ministerio Público, Axel, por el momento que el lugar donde se reportó el conflicto está con calma, los reportes que al momento hemos tenido acceso tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil, Axel. Muy bien, Juan Víctor Castillo, gracias por esa ampliación. Seis fusiles de asalto, ya lo indicaba nuestro compañero de Radio Cadena Sonora, seis fusiles de asalto con municiones. Se está por esclarecer si eran parte del armamento que llevaban los fuerzos castrenses al momento de ser desarmados o forman parte ya del arsenal que tiene esta comunidad al resguardo del crimen organizado. Vamos a la pausa, volvemos con esto y mucho más. ¡Gracias!